Aguantame Espérame, aquí enfrente ¿Cuánto vale el metro? Voy a... no, yo creo que en vez de la... ¿Yo? Pues como vea Espérame, ¿puedes atender? Voy a acabar con ella Puede estar ahí en los gilitos, ahí en la esquina ¿Tú estás atendido aquí, mi hija? ¿Hasta mañana? Gracias. ¿Está atendiendo? Quiero tres metros de este. ¿Está atendiendo? ¿Está atendiendo? ¿Está atendiendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuánto? Cuánto? Gracias. 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 aparece? Y trae... varias plataformas... negra. si. si. Las plataformas las trae... en la parte de arriba. Ahí está el menú Ahí están todas las plataformas Sí Ok Premier, Premier 2, Puerto Rico, México Regimiento Nacional de Latino, Sinfantismo Cultura Sí, ya con eso Sí Cines, series, noticias, música, religión En vivo, España España, adultos Adulto extraño Sport Estrenos de Telecablas Todo ¿Sí? Vamos a decir ya por ejemplo Miles Nuevos Esta que es México TV Tiene lo que es Todos los canales que te da Por ejemplo, Los Alpray Mercado Todos los premios Sí Todos los canales de video Para visualizar los más pequeños Los canales Es en este cuadrito que está aquí ¿Sí? Sí Y ahí ya tú leyes Cualquier tipo de canal que tú quieras Sí Si tú quieres ver Si te gusta Nos da de más ganas Te vas a dar de más clave Y ahí está el canal en vivo Sí Es como lo hacemos aquí En el Salvaque Bronx ¿Sí? Está bien don Gracias Oiga, ese arbolito está bonito Debería de poner varios para vender Así adornaditos Sí ¿Cuánto le costó así todo? Bueno, está muy bonito La serie Con los adornos Sí Este es el activado Sí Sí No se está bien 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 Sí No se está bien 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 ¿Qué no era este el de activo o qué? Es que te doy el que activo, nada más te voy activando de a uno, voy vendiendo y lo voy activando Ok Para que no te lleves el que está desactivado Ok Porque yo doy el que ya está activado Ah, está bien Es lo único Sí Este que estoy teniendo de a uno Este es el nuevo Sí Digo, el nuevo, el limpio Cargador Sí Cable, HDMI y su control Sí Ok ¿Qué te parás de aquí? ¿Qué te pones aquí? ¿2, 2, 2 botones? No te voy a romper el circuito ¿3, 2 botones? ¿4, 2 botones? ¿4? Si Estaba parado Ah si, por favor. Sean buenos pues. Oye, y como el circuito cerrado que trae usted, ¿cuánto vale? ¿No los vende así ya? ¿Cámaras? ¿No vende el equipo todo? Si, le cuesta 4.500. 4 cámaras, TBR y un disco duro entero. ¿Y aparte hay que tener un monitor? ¿O qué es? Un monitor para visualizar. ¿O televisión? No, no, espérame mamá. ¿No tiene un monitor aquí dentro? No, aquí no. Espérame, ahí voy. Entonces, este... ¿Son 4 cámaras? Son 4 cámaras. Vienen 4 cámaras, vienen sus 4 cables. Viene el DBR que es el grabador. Ve pues, ve. Ten cuidado con los carros. Ten cuidado con los carros. Sí. ¿Y el monitor cuánto vale, don? Monitores que hay de audio express. No, igual como este, pues. Uno de esos es de 32 pulgadas. Van a más o menos a menos los 1.500 pesos. Sí. Serían. Es HDMI. ¿Y ustedes los instalan o qué? Sí, gustos. Podemos instalártelo en tu casa. Cobramos 500 pesos por la instalación. Sí. ¿Y cuántos saldrían todos? Tenían 4.500 del DBR y las 4 cámaras. 2.800. Son... 5... 7.300. 5.500. 7.500. 7.500 pesos. ¿Me lo notas aquí? Sí. Ya con su monitor. Con... 4 cámaras instaladas. Vivo allí en Tlaxonbulco. Allí a un lado del aeropuerto. ¿Sí? No podemos ir. No podemos ir. Y esa no es de wifi, ¿verdad? Esa... Esa... No, esas están conectadas. Si quiere verlo en el teléfono. Usted. No, quiero... No, quiero... Que graben, pues. Que no tengan wifi. Ah, no. Siempre está grabando. Ah, está bien. Siempre está grabando. 4... Cámaras. I... B... V... R... 4.500. Monitor. 2.000. 2.800. Instalación. 503.000. Ok. Tendría que darle que... La mitad... Pues... Tendría que pagarme el DDR. Y el monitor. Ya la instalación me la pagué. Cuando se lo esté instalando yo ahí. Eh... Entonces... Deje de sumarlo todo. Me lo suma? Si, por favor. Y... Y... Si lo contratara ahora, ¿cuándo lo instalaría? Eh... El fin de semana. Si. 7.800. Si. 7.800. Si. 7.000. 7.000. 8.000. ¿Le doy ahorita la mitad? O... ¿Le pago el DDR? ¿Cómo te gusta? Si. Porque si. Si me interesa. Bueno, le voy a aceptar así como usted dijo. El DDR y que más? Y el monitor. ¿Cuánto es? 4.500 más 2.300. 7.300. Ah, ¿tendría que darle ahorita 7.300? Cuando quieras comprar las cuatro cámaras con el DDR y el monitor, si. Yo ya le cobraría nada más la instalación. Ah, la instalación. Si. No, pues si. Ahí le va. Nada más nos deja bien el domicilio. Si. Para poder ir y un número de teléfono. Uno. Ajá. Pues dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. все. Punto. Ya está. Un número así, ¿eh? Seis. Sí, está bien. Sí. Me gusta apuntarme, aquí es domicilio por favor Si O tendrá una puma negra don, porque No, no, yo con estas de No, si no se entienden Aquí voy a estar afuera, eh Si No, 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 no 800 pesos por primera pieza, yo le dejo en mil pesos instalados Si Pues ya estoy previniéndome, porque como el probador me dio que todo venía más caro No, yo lo tengo 800 mayoreo, pero que ya sabes que tú te la dejo más barata Estaba apuntando el número de mi mamá ¿Eso es el tuyo? Si ¿Con un lugar está bien? Si, pero por si no entrara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el blu? Ah, no tiene caro Gracias Jorge Si, mire Se van, aquí es periférico y aquí es Adolfo Hor Se van por todo Adolfo Hor Llegando aquí al autódromo de Carreras No sé si lo has visto ¿Eso es de Toluquilla? Si, de Toluquilla, acá, no, el autódromo de autos de carrera Ah A un lado del aeropuerto Sí Aquí dan vuelta a la izquierda y está Paseos del Valle Paseos del Valle Paseos, fraccionamiento Paseos y la calle Valle Colibrí 1345 Nosotros estamos ubicados donde está un campo de fútbol y la escuelita Aquí está el campo de fútbol Y aquí, y la avenida hace así como uno tipo como curva Y aquí hay una escuela Escuela Aquí dan vuelta y se vuelven a regresar porque aquí no tiene Se vuelven a regresar Y aquí donde están las gradas Aquí en la calle de la esquina 1345 Ahí estamos Es una escuela y una cancha de fútbol Ah, sí O denme otra hoja para decir más o menos Por ejemplo, ya está venciendo Adolfo Jor Sí Entra el fraccionamiento Aquí está un edificio Naranja De trooper Y ya se mete aquí Además acá da una vuelta Aquí está una obrera Da la vuelta Da la vuelta Para acá Y luego aquí Da otra vueltita Aquí está la escuela Y aquí Contra esquina está la cancha de fútbol Llega a la esquina Y da vuelta aquí en el este Y se regresa así por la otra callecita Por la otra callecita Y ya da vuelta aquí a la derecha Y donde está aquí en medio la cancha Están las gradas En la casa de aquí 1345 Dime, dame, dame Dime, dame Dime, Luis Bueno Hey A ver, espérame Entonces, ¿cuándo exactamente va a ir hoy? Voy entre sábado y domingo De... El próximo sábado y domingo ¿Cómo será? De 380 Aquí está su teléfono Y si no llega, pues le marco, ¿ah? Sí, sin problema Ahora, por ejemplo Llevo esto en mi tarjeta Ahora es lunes Está bien Hoy es lunes Ok, bueno Este con... Si venían otras cosas Y... Bueno, lo bueno fue que lo vi Sí, sin problema Ahí vamos Si el sábado no abrimos aquí Porque no nos están dejando abrir Y vamos para allá temprano Yo te marco en todos modos Para que estés ahí Está bien 5,000 Satisfactor Yo de todos modos te marco Para saber que estés ahí Muy bien ¿Estás ahí? Sí Yo te llevo todo Las cuatro cámaras El monitoreo Y así se va a ver como se ve ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás viendo? No, no, sí No más tú vas a tener cuatro Porque yo no más tengo tres Sí Yo tengo tres Tú vas a ver los cuatro cuadros Sí, sí ¿Verdad? Sí Sí Sí, eso fue un mal Sí ¿Puedes hacer? A ver, no, pero es así ¿Qué hay? A ver, tú, ¿cómo estás? Eh... Como no me pasan el telón en el compuesto Ajá ¿Puedes hacer el telón en el compuesto? Sí Gracias Seguí Sí 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 Vámonos, mamá Vámonos 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 ¿Para qué te pones en el sol, mamá? Escando la sombra No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No quieres ir a los tacos de pescado No quieres ir a los tacos de pescado No, ya no Vámonos No quieres ir a los tacos de pescado No quieres ir a los tacos de pescado No quieres ir a los tacos de pescado La ciudad de Guadalajara 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video